Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien, les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión te quiero platicar sobre un tema que pues no considero tan interesante pero que sí considero necesario dar al menos mi punto de vista o mi opinión al respecto y tiene que ver con esto de que si te afecta o no la ropa con la que te vistes día a día y esto es porque pues hay algunas personas que sí les preocupa este tema o que sí creen que si se visten de cierta manera van a tener efectos diferentes en su día a día o en su vida no podemos olvidar por ejemplo cuando es año nuevo y te dicen ponte un calzón de determinado color para que venga la abundancia, todas estas ideas pues podemos decir que son un tanto supersticiosas o que vienen de la superstición, sin embargo las personas que no entienden cómo funciona la mente cómo funciona el mentalismo, cómo funciona nuestro subconsciente pues creen que esta cuestión de la superstición es simplemente una tontería sin embargo desde el punto de vista del mentalismo, desde el punto de vista de cómo trabaja nuestro subconsciente desde el punto de vista de la ciencia, de la mente en realidad la superstición sí funciona pero funciona porque tú eres quien le está dando ese poder no funciona por sí misma, no funciona per se y eso es algo que a muchas personas se les olvida o que muchas personas ignoran y entonces caen en estas ideas de que bueno si te vistes de verde vas a atraer el dinero porque como el dinero tiene un color verde en Estados Unidos por ejemplo pues vas a atraer el dinero y si te vistes de rojo vas a atraer mucho pegue vas a ser muy atractivo porque llama mucho la atención tienen que ver muchas cosas como por ejemplo la psicología del color psicológicamente los colores también nos afectan por eso es que algunas marcas utilizan colores o algunos restaurantes por ejemplo pues utilizan determinados colores para provocar efectos eso es muy cierto psicológicamente tenemos cierta predisposición a los colores eso es muy cierto pero sigue siendo una cuestión totalmente psicológica no por ello deja de ser muy importante y hay que tomarlo en cuenta ahora en cuanto a vestirse por ejemplo hay personas que creen que vestirse de blanco es algo muy importante porque el blanco supuestamente repele todas las frecuencias porque el blanco es un color de la pureza etcétera puedes encontrar millones de pretextos con los cuales quieres o buscas ponerte un determinado tipo de ropa pueden decirte millones de pretextos y millones de motivos por los cuales alguien se tiene que vestir de negro o porque tú te tienes que vestir de negro o porque te tienes que vestir de blanco o de amarillo o del color que quieras personalmente te voy a decir esto que considero muy importante una cosa es la cuestión psicológica y otra cosa es la cuestión energética desde mi punto de vista personal si crees o eres una persona que piensa que vestirse de blanco es atraer buenas energías y vestirse de negro es atraer malas energías desde y quiero ser muy claro desde el punto de vista de la energía no tiene ningún sentido no lo tiene el negro absorbe todos los colores absorbe todas las frecuencias por eso cuando hay mucho calor si tú te vistes de negro pues vas a tener más calor porque lo está absorbiendo pero que crees que si por ejemplo te pones es muy simple de entender si por ejemplo te pones en el sol en un sol muy fuerte y te pones pura ropa negra el nivel de radiación que te llega si tú después revisas tu piel y esto lo saben las personas que les gusta vestirse de negro no va a quemarse no vas a tener quemaduras solares porque la ropa negra lo que hace es absorberlo y lo deja ahí deja ahí ese calor y la frecuencia o la luz no va a pasar hacia tu piel hablando de luz específicamente de luz ok y con el blanco lo que hace el blanco es que el blanco lo rebota entonces puede que si efectivamente sientas menos calor si estás vestido de blanco obviamente pero de la misma manera que con el negro la luz no va a pasar pero que pasa a un nivel energético y esto es lo que quiero compartirte existen radiaciones y existen frecuencias como por ejemplo el wifi que estás utilizando ahorita mismo y este wifi o la luz ultravioleta o las frecuencias ultravioleta o los rayos cósmicos que vienen del espacio o las frecuencias infrarrojas las frecuencias de radio megahercios y todas estas frecuencias atraviesan inclusive tu cuerpo entonces te vistieras de negro o te vistieras de blanco o te vistieras de el color que se te antoje que tú quieras estas frecuencias van a pasar entonces hablando en un sentido energético y sobre todo en un sentido pues sí de frecuencias y de energía como tal desde este punto de vista que podríamos llamar que es un tanto más científico pues no tiene ningún sentido creer que vistiéndote de negro atraes malas energías y que vistiéndote de blanco vas a irradiar pureza y pura luz y puras cosas buenas no tiene sentido pasa otro fenómeno muy interesante por ejemplo si tú agarras plastilina ¿no? por decirte un ejemplo o colores si tú tienes una gama de colores por ejemplo en acrílico o en óleo o lo que tú quieras o crayolas o lápices de color ¿qué pasa si tú mezclas todos los colores todos, todos, todos ¿qué color te va a quedar? te va a quedar el negro y esto es porque en el plano de la materia en el plano material el negro en realidad tiene todos los colores en el plano de la materia por eso es que si tú unes mezclas todas las plastilinas o mezclas todos los colores acrílicos o dibujas y dibujas muchos colores sobre un solo punto te va a quedar un color negro el blanco en la cuestión material en el universo material representa el vacío no hay nada por eso se ve blanco porque no hay nada en la hoja pero en un sentido de la luz lumínico es exactamente lo contrario lo oscuro donde no hay ni un solo color no hay nada es negro completamente negro no existe nada representa y es vacío y en cambio la luz blanca o el blanco en realidad tiene todo el espectro de colores que pueden existir en el espectro de luz visible entonces como puedes ver desde un punto de vista puede ser inclusive contradictorio pero aquí voy con todo esto cuál es el punto de este vídeo el punto de este vídeo es decirte que desde mi opinión personal y recuerda que yo no tengo la verdad del universo ni mi palabra es la ley es solamente mi punto de vista el cual puede cambiar en un futuro desde este punto de vista y desde la verdad que ahora tengo en este momento de mi vida yo te recomendaría lo siguiente que no te importe el color que estés usando o que quieras usar en un sentido energético no te debes preocupar por eso es que si me visto de negro voy a traer malas energías no es que si me visto de blanco voy a traer solo buenas energías no desde este punto de vista que yo comprendo usa el color que te haga sentir bien si un día dices me quiero vestir de negro porque siento ganas de ponerme negro y me siento bien poniéndome esta camisa negra ponte entonces esa camisa y te vas a sentir muy bien si dices hoy me siento como que muy radiante como que me siento muy este con mucha energía pues hoy me quiero poner un blanco como que traigo la pureza encima pues usa el blanco y te vas a sentir bien y de la misma manera puedes usar el color morado puedes usar el color rosa el color que se te pegue la gana puedes andar multicolor así muy hippie con todos los colores si quieres andar vestido lo importante y el consejo que te quiero dar o lo que te quiero compartir es que vístete como quieras siempre y cuando te hagas sentir bien lo que si no recomiendo lo que si te digo ten cuidado y considero que eso si es un buen consejo nunca te pongas algo que no te gusta no te pongas algo con lo cual no te sientas bien si eres una persona que le gusta mucho el negro y se siente bien vistiéndose de negro pues síguelo haciendo y no porque alguien te diga o una autoridad mística un grudo te diga que vistiéndote de blanco vas a traer buenas energías si tú no te sientes a gusto vistiéndote de blanco no vas a traer nada bueno porque te vas a sentir incómodo te vas a sentir incómoda entonces lo importante que es vístete como a ti te resuene pero que sea un color que te guste y un color que vaya con la energía que tú estés sintiendo en el día se nos olvida que primero recuerda que son niveles existen niveles una cosa es el nivel de la mente una cosa es el nivel de la conciencia otra cosa es el nivel de la supraconciencia y otra muy diferente es el nivel de la materia y otra muy diferente son los niveles debajo de las frecuencias de la materia entonces si tú en el plano mental en el plano de la mente hacia arriba en la conciencia y en el plano mental estás creyendo y crees realmente que vistiéndote de cierto color vas a traer algo bueno vas a traerlo pero no es porque la ropa en sí misma haga algo eres tú quien le está dando ese poder entonces la invitación es a que te dejes a un lado de supersticiones te dejes a un lado de estas ideas locas que considero también dogmáticas pues hasta a veces un tanto peligrosas y más bien vístete como a ti te resuene y con lo que a ti te haga sentir bien así que bueno espero que este video les haya gustado los quiero y las quiero muchísimo les mando un abrazo muy grande ahí se ven en el espejo el espejo de la realidad y recuerda siempre que hay que creer para poder ver obviamente porque existen los planos entonces si yo creo algo lo veo porque lo que el pensador piensa el demostrador que hay en ti mismo lo comprueba pero bueno nos vemos abrazo de luz y 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